Ya iniciamos Vuelvo a enamorar Talmente para qué Si la primera vez que tragué mi corazón Me equivoqué Vuelvo a enamorar Esta decepción Que ha dejado el mal sabor Me ha quitado el valor De volver a enamorar Ya jamás tropezaré Vuelvo a enamorar Yo me vuelvo a enamorar Totalmente para qué La primera vez que tragué mi corazón Me equivoqué Vuelvo a enamorar Que nadie me fijará Vuelvo a enamorar Y otra vez que Gente Vuelvo a enamorar Totalmente para qué La primera vez que tragué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué Vuelvo a enamorar Vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado el mal sabor Me ha quitado el valor De volver a enamorar Y otra vez que tragué mi corazón Y otra vez que tragué mi corazón Vuelvo a enamorar Vuelvo a enamorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!